A ver, no sé si está por aquí el amigo Roberto Arrocha, creo que no está, ¿no? Roberto Arrocha escribió un libro, se atrevió a escribir un libro sobre mí, que era la década prodigiosa, no sé, de León de San Fernando, no sé qué. Y la portada de ese libro, que es de 2000, la foto de 2005, 2006, perdón, es de Monchi en el césped del, ¿cómo es eso el campo? Del Feeling Stadium, del campo del PSV, cuando ganamos la primera Europa League, en el campo, y no estaba en la grada, en el campo. Yo, y tú me conoces mucho tiempo, durante muchos años he ido a la grada como una aficionada más. En los famosos partidos de Ser Kitchen estaban en la grada. Yo soy un director deportivo atípico, yo lo reconozco, pero es mi forma de ser, llevo haciéndolo toda la vida y no voy a cambiar. Entonces, si alguien piensa que porque me diga que si tengo lego muy grande, que si me ha comido el personaje no voy a seguir bajando al césped, pierde el tiempo. Voy a seguir bajando al césped siempre, salvo que este señor que está aquí, o el que está aquí, o el de seguridad me lo prohíba, voy a bajar siempre, porque creo que mi forma de entender esto, y lo entiendo así, el contacto directo con los jugadores, con el entrenador, es bueno. Incluso con la afición, es mi forma de ser. Al que le guste, joder, pues gracias. Al que no le guste, pues lo entiendo, lo entiendo. ¿Por qué? Porque hay momentos en los que todo lo que hace uno suena bien. Ahora estoy en un momento, lo reconozco, que si yo me voy aquí, dice, a ver, ¿por qué no lo ha movido? Llego aquí, dice, ¿por qué lo deja ahí? Eso es así, es decir, un día, oye, el día de la Leticia de Madrid, Edu, que está por ahí, amigo Edu, es que Monchi no sale al césped hoy, un día, el día siguiente, salgo al césped, es que ¿para qué sale Monchi al césped? No, lo digo Edu, es por decir que, sé que ahora mismo, que haga, no va a gustar, bueno, pero yo tengo que intentar ser fiel a mí mismo, sin mi ego, ni personaje, ni nada, siendo el mismo, te he dicho, es foto de 2005. Lo que hice el otro día, lo ha dicho antes a la pregunta del compañero, lo hice porque creía que era justo con Julen Lopetegui, no era el director deportivo, era Monchi que creía que Julen se merecía ese reconocimiento, y sabiendo que podía incluso perjudicarme a mí, porque decía la gente, mira, le hice en Lopetegui, pues te están diciendo que por qué lo he hecho, la pregunta que ha hecho antes Tito. Entonces, lo hice porque creía que era justo con un tipo, una persona, con un amigo, que a mí me ha hecho feliz muchísimo, y lo hice así, con naturalidad, sin ningún tipo de ego, ni nada, con naturalidad, como lo hago siempre, es decir, yo cuando voy a saludar a nuestros aficionados, cuando perdemos, cuando ganamos, lo hago con naturalidad, porque lo he hecho siempre, y no voy a cambiar, no voy a cambiar.